de protección civil, estamos haciendo un monitoreo de todas las quebradas y los ríos, igualmente las represas. Hasta este momento no tenemos mayores consecuencias, ¿no? Solamente negaciones de ciertas viviendas, pero estamos atendiendo de inmediato los municipios con mayor nivel crudométrico en este momento, bueno, municipio Infante, el fin de semana, municipio Infante, estamos hablando de Valle de la Pascua, bueno, y ahí se hicieron ya los mantenimientos de las quebradas, que es importante aprovechar este medio de no echar reescombros o basura a las quebradas. Trabajamos en Valle de la Pascua, en este momento estamos en la alcaldía bolivariana del municipio, hemos estado trabajando con el mantenimiento, limpieza de todo eso, sobre todo la quebrada del Danse. Por otra parte, bueno, aquí en Rocio, que estamos hablando de San Juan de los Morros, bueno, desde la medianoche hemos tenido lluvias constantes y hemos estado también haciendo monitoreos del río Huarico y todas las quebradas que la borrean, ¿no? ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, coronel. Sí, bueno, esto es hasta ahorita lo que tenemos, estamos prestos como recién en nuestras instrucciones de nuestro presidente, nuestro camarada Rodríguez Chacín, tenemos todo protección civil, igualmente guardia nacional, bomberos, prestos y monitoreando la situación constante, estamos ya prevenidos, ¿no?, de los alertas que tenemos meteorológicos en el Estado y, bueno, un llamado también a la colectividad, un llamado a todos nuestros huariqueños y huariqueñas, a nuestros compatriotas, bueno, que estamos desplegados y presto y importante la participación, los consejos comunales, la información a tiempo y el 171 que está a disposición de nuestros compatriotas. Camaradas, todos estamos a su servicio en Huarico. Bueno, importante la información y sobre todo reiterar el 171.